Amigos, antes de empezar con este video les quiero anunciar dos cosas La primera es que a partir de ahora todos los videos van a estar enfocados en sus comentarios Los primeros en comentar van a ser los que aparezcan en los próximos videos Y bueno, la segunda es que ya estamos a menos de 130 suscriptores de llegar a los 2000 Les dije que si llegábamos antes de que acabe este mes de agosto iba a estar sorteando un skin de 800 pavos Ahora sí amigos, con esto dicho vamos a empezar Y bueno, no se olviden de que debemos llegar a los 50 likes en este video Ahora sí, empecemos Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que bien, mi nombre es Snow Y el día de hoy vamos a ver la sensibilidad de este jugador Porque no sé aún cómo pronunciar su nombre Coméntamelo aquí abajo si sabes exactamente cómo se pronuncia Y bueno amigos, esta fue una sensibilidad que me estuvieron comentando bastante por la parte de los comentarios Y el día de hoy se las traigo Una sensibilidad muy buena, sobre todo si somos jugadores de Play 4 Bueno, jugamos a 60 FPS Ya que lo estuve probando limitándome los FPS a 60 y 30 Y puedo decir que esta sensibilidad aún así cumple su función Y está muy pero que muy buena Ya que no perjudicamos para nada nuestro aim Pero tampoco dejamos de lado los retakes También amigos, antes de empezar decirles que vamos a tener la sensibilidad Tanto en PC como en Mando Ya que sé que muchos de ustedes son jugadores de PC Y amigos, si este video les llega a gustar y ayudar a encontrar su sensibilidad perfecta Pueden apoyarme suscribiéndose, dejando un buen like Y sobre todo activando la campanita para no perderse ninguno de mis videos Y si me quieren apoyar un poco más Pueden usar mi código de creador de Snow en la tienda de Fortnite Y de esa manera me apoyan mucho más a seguir mejorando mi contenido Y ahora sí amigos, vamos a comenzar viendo la sensibilidad de CX Selectures Así es como lo pronuncio yo Disculpenme si estoy equivocado en PC para luego ver la de Mando Ahora sí, empecemos Ok amigos, vamos a comenzar viendo la sensibilidad de PC de este jugador Algo muy importante amigos es la sensibilidad del EGX y Y Ya que de este dependerá mucho nuestra puntería y nuestra fluidez Este jugador amigos es un jugador promedio Que no tira tanto ni para sensibilidad alta ni para sensibilidad baja Una sensibilidad media Es la sensibilidad del 9% tanto en el EGX como en el Y Lo cual le va a dar una buena velocidad Que le permite hacer buenos retakes y tener una buena sensibilidad Esto es algo que me ha gustado ya que tiene ambos EGX iguales Lo cual le permite tener muy buena precisión a la hora de apuntar tanto a corta y larga distancia Y en cuanto a su sensibilidad de objetivo y su sensibilidad de mira No lo pude encontrar para nada Busqué tanto en streams como en YouTube Pero no pude encontrar absolutamente nada Pero no se preocupen que he puesto una media del 50% Y me baso muy bien para hacer la sensibilidad Y la sensibilidad está muy buena, se los prometo Pasando al DPI amigos Este jugador ocupa 800 de DPI Un DPI bastante bueno y que está bastante favorable a lo que usa actualmente Le va a dar muy buenos retakes y va a estar muy bueno en el mando Y una vez visto ya todo esto amigos Ahora sí vamos a pasar a ver la sensibilidad en el mando Una sens que está bastante buena Y además es muy cómoda para todos nosotros Vamos a poder usarla si somos nuevos o si somos también jugadores experimentados Ok amigos vamos a comenzar por la sensibilidad del modo construcción Pero luego pasar a la sens del modo edición Esto es algo muy importante ya que de este depende nuestro P-Control Nuestros retakes y nuestras mecánicas Y no se preocupen amigos ya que esta sens se presta para todo Ya que tiene de todo un poco Y bueno amigos ya vamos a empezar Tiene un 2,2 de multiplicador en el modo construcción Lo cual va de maravilla Y en el modo edición amigos tenemos un 2,0 Lo cual va a hacer que tengamos unas muy buenas mecánicas de edición Y que no fallamos casi ningún edit Esto va de maravilla para todos nosotros Y está muy pero que muy bien Y bueno amigos ahora pasamos a la sensibilidad de vista Lo cual también es muy importante para tener un buen dominio del joystick Y no fallar ninguna bala tanto a corta, mediana y larga distancia Amigos antes de continuar recordarles que si llegamos a los 2,000 suscriptores Antes de que acabe el mes de agosto Estarás rodeando un skin de 800 pavos para todos ustedes Ahora si continuemos Muy bien amigos tenemos una velocidad horizontal de la vista Pero esta sensibilidad del 45% Bueno la horizontal y la vertical un 46% Lo cual nos va a permitir tener un dominio del joystick espectacular De hecho esta es la media que utilizan los jugadores profesionales Y siempre trato de mantenerme en este rango Para que si ustedes puedan sacarle el máximo provecho De hecho pueden investigar Y la mayoría usa entre 40 y 50 Ni un poco más ni un poco menos Y en cuanto a los potenciadores amigos Para esta oportunidad los he dejado en un 0% Ya que considero que va de maravilla sin ellos Y el juego va genial No son tan necesarios si queremos tener un magnífico aim Personalmente les recomiendo que para este apartado estén desactivados Pero si no se sienten cómodos pueden usar potenciadores sin ningún problema Y bueno amigos ahora si vamos a pasar a ver la sensibilidad de vista al apuntar con la mira Lo cual es muy importante ya que de esta depende nuestro aim con fusiles a larga distancia Y también depende nuestro aim con snipers Amigos en estos últimos días se me ha ocurrido una pequeña idea para poder apoyarlos un poco más Y es que si alguno de ustedes tiene problemas con su sensibilidad o no se siente cómodo Ya sea tanto en el tema de edición o en el tema de construcción Puedo yo brindarles una ayuda personalizada a cada uno de ustedes No sé haciendo stream por ejemplo Para que si puedan comentarme sus problemas Y de esa manera ayudarlos Es una pequeña idea que he tenido Pueden comentarme aquí abajo que les parece Si debo hacer stream o si tal vez por mensaje nada más O bueno tal vez en Fortnite agregándolos a cada uno o no sé Ustedes me comentenme aquí abajo y si estarían en el stream si lo hiciera por streams Ahora si pasemos a la sensibilidad al apuntar con la mira Bueno amigos pero esta sensibilidad tuve mucho en cuenta la sensibilidad de la sensibilidad como lo digo yo Y bueno este jugador tenía una muy buena sensibilidad a cortas y largas distancias Por lo cual traté de tener eso en el mando Así que si su problema es tanto un poco tema de aim Va a estar bastante bien esta sensibilidad para ustedes Muy bien amigos en el apartado horizontal tenemos una velocidad de la vista al apuntar con la mira Del 7% Lo cual nos va a permitir poder tener un excelente aim a larga distancia Cuando un enemigo use un launchpad Ya que es algo muy común poder matar a alguien a larga distancia Sobre todo cuando se va volando y está 1 HP Y eso no va a salir demasiado para este tema Y pasándolo a vertical amigos tenemos un 9% Ya que en este apartado necesitamos mucha más rapidez Ya que cuando el enemigo toma el launchpad ocupa mucha velocidad y no es lo mismo que cuando va volando Y de esta manera amigos vamos a poder tenerlo muy pero que muy equilibrado y vamos a sacar el máximo provecho De esta manera vamos a tener muy buenos tops si somos jugadores experimentados o vamos a comenzar a mejorar si somos jugadores nuevos Ok amigos este es un tema también muy importante y vamos a ver los potenciadores que he considerado para esta sensibilidad Después de un buen tiempo probando amigos he notado que si tenemos una sense lenta en este apartado puede estar bien hasta cierto punto Pero con el tema del sleeper vamos a llegar a sufrir bastante y es algo que he tenido mucho en cuenta para esta sensibilidad Así que amigos para esta sensibilidad tenemos unos potenciadores del 2% en el horizontal y otro 2% en el vertical Pero para que nos va a servir esto exactamente muy bien amigos está muy pero que muy bueno a mi punto de vista por lo siguiente Vamos a poder tener mucha más velocidad en cuanto a snipers lo cual nos va a permitir poder hacer un buen seguimiento Y tratar de pegar un buen headshot pero en cuanto a ese 7 y 9% que teníamos nos va a permitir tanto tener un buen aim a larga distancia Y también tener una buena sensibilidad personalmente esto a mi me ha encantado es la sensibilidad que estoy llevando actualmente por si se lo preguntaban Y bueno igualmente en unos días voy a estar probando muchas más sensibilidades que ustedes me comenten y lo voy a tener muy en cuenta para próximos videos Y bueno amigos de seguro se preguntan en que está esta sensibilidad ya que ni siquiera está en el titulo Y bueno amigos esta sensibilidad está en lineal por lo cual si son jugadores de lineal van a poder utilizarla y sacarle su máximo provecho Para los que están de exponencial amigos no se preocupen ya que como les mencionaba se me complica hacer sensibilidades buenas en exponencial Ya que la mayoría de mis amigos son jugadores de lineal y bueno si quiero traer una sensibilidad en exponencial quiero que sea verdaderamente buena Para que todos ustedes puedan sacarle el máximo provecho Y ya amigos solo nos faltaría ver la deadshot de esta sensibilidad una deadshot que está también bastante buena y que la he estado probando por un buen tiempo Y me ha convencido bastante de hecho es una de las sensibilidades que más cariño le he agarrado ya que con todo lo que he podido conseguir Pero como siempre tengo que seguir probando nuevas sensibilidades para ustedes ya que si bien puedo estar bien con esta para ustedes tengo que seguir probando muchas más Y bueno amigos no me río más y para esta oportunidad tenemos una deadshot del 8% tanto en ambos sticks como en el izquierdo como en el derecho Y eso nos va a permitir amigos tener una magnífica precisión Mi punto de vista esta es donde está muy bien equilibrada y es la media de lo que utilizan los jugadores profesionales Ya que yo siempre trato de guiarme de ellos para que si tengamos una sensibilidad muy pero que muy adecuada y que esté actualmente en el meta Y bueno amigos prácticamente eso sería todo por el video espero que les haya gustado Si es así como siempre me olviden que pueden apoyarme con una suscripción ya que con eso es lo que más me refleja en su apoyo Y bueno nos vemos en el próximo video espero que tengan un buen día y adiós